Hoy es lunes 10 de junio y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. Cerramos un fin de semana musical y deportivo. Musical, con la celebración de la quinta edición de Alcalá Suena en la fiesta de la música, ofreció actuaciones en directo de estilos muy variados en 6 escenarios diferentes. En total han sido 70 las propuestas musicales que han congregado a un numeroso público en distintos espacios de la ciudad. Fin de semana deportivo dentro y fuera de la ciudad. En Alcalá el pabellón del complejo deportivo de Espartales acogió este fin de semana la gran fiesta del baloncesto base madrileño. El sábado se celebró el día del mini y el domingo fue el turno del día del federado. Seguimos con deportes porque mientras Rafa Nadal ganaba su duodécimo torneo de Roland Garros, la joven tenista alcalaina Maripaz Alberto formaba parte del equipo español Alevin que se impuso en el Big Apple International Cup de Flashing Meadows en Nueva York. Ocio y tiempo libre con la apertura de las piscinas de verano en Alcalá de Henares. El sábado 15 de junio abren las puertas de las piscinas de El Juncal y el Parque O'Donnell. Dos semanas más tarde, el sábado 29 de junio, llega el turno de las piscinas de El Val. Tienes todos los precios y horarios para la temporada de baño 2019 en Dream Alcalá. La diócesis de Alcalá de Henares ha editado un magnífico trabajo audiovisual de las celebraciones por los 400 años del reconocimiento del milagro de las santas formas incorruptas. Se trata de un recorrido por todo un fin de semana para celebrar este milagro que se dio dentro de las murallas de Alcalá de Henares en los años finales del siglo XVI. Y terminamos con una noticia política porque la Asamblea Conjunta de Unidas Podemos Izquierda Unida Alcalá de Henares ha decidido ofrecer el voto favorable de sus concejales a la investidura del candidato del PSOE, Javier Rodríguez Palacios. Será siempre que éste se comprometa a realizar algunos de los puntos fundamentales del programa electoral de la coalición. Tienes todas las propuestas de Unidas Podemos Izquierda Unida en Dream Alcalá.